Hola amigos, bienvenidos a un video más. Hoy me encuentro con Alma, fundadora de Barrio 21, y Benny, quien nos va a platicar un poco más sobre la historia de este increíble lugar. Platíquenos, ¿cómo inicia este proyecto? Bueno, este proyecto inició el 24 de noviembre del 2017, hace aproximadamente cuatro años, aquí en la ciudad de Matamoros, pero su desarrollo tiene más tiempo. Nace con la necesidad de crear un patrimonio para nuestro futuro y pues aquí mi esposo es chef y decidimos crear una pizzería artesanal. ¿Por qué el nombre de Barrio 21? El 21 pues es un número que, el dos cienulo, es un número que ha estado muy presente en nuestras vidas, ella cumple el 22, el 21, un montón de cosas. Y Barrio, porque teníamos la idea esta de poner una pizzería que la que fuera para todo público, que todos pudieran venir, que fuera un lugar donde todos pudieran conveniar. Por eso escogimos ese nombre. Qué interesante, se puede decir que tiene una mezcla entre amor y comunidad. Sí. Y cuánto tiempo exactamente llevan en todo esto? Bueno, yo como cocinero ya tengo alrededor de siete años y Barrio tal cual tiene, está por cumplir cuatro años el 24 de noviembre. El objetivo de la comida artesanal, ¿por qué lo decidieron? Pues la comida artesanal porque es un proceso, ahora sí que es a mano, no usamos máquinas, todo lo hacemos al momento y con un sabor especial. Para todos nuestros amigos, cuando nos vengan a visitar, ¿qué comida se pueden encontrar? Pues mira, aquí lo que manejamos es pizzas, boneless, hamburguesas, ensaladas, pero nuestro plus es que es una comida totalmente hecha al momento, a mano, con ingredientes que se compran este mismo día. O sea, todo es fresco, no usamos suplementos. O sea, se van a encontrar una comida que si bien es común, está hecha para satisfacer mucho al cliente. También depende mucho de tu gusto, ¿verdad? Manejamos tanto como la pizza más clásica que es la de pepperoni, como una pizzeta, una pizzeta que es una pizza un poquito alargada y esa lleva el producto fresco arriba, no va cocido. Ya saben amigos, todo es fresco. ¿Y qué planes tienen en un futuro para Barrio 21? Próximamente vamos a estar incluyendo más productos a nuestro menú, vamos a poner un poquito más de hamburguesas, otras pizzas que hemos estado planeando a lo largo de estos meses y pues también hemos inaugurado nuestra barra de bebidas que pueden venir a disfrutarlas. Y ya por último, ¿cómo los podemos encontrar? En Facebook nos pueden encontrar como pizzería Barrio 21 o simplemente en el buscador como Barrio 21 y vamos a aparecer y también estamos en Instagram como pizzería Barrio 21. Muy bien, gracias por esta entrevista, por platicarnos un poco más sobre Barrio 21. Amigos, ya saben, si tienen hambre, esta es una muy buena opción. Yo soy Verónica Molina y nos vemos en un próximo video.